Mucho, así que con ganas de ganar ya. Llevamos un par de partidos los anteriores que hemos perdido y con muchas ganas ya de empezar con las victorias. Y nada, a calentar ahora y a empezar con muchas ganas. ¿Cómo prevés este partido? Pues va a ser un partido duro, pero lo hemos preparado muy bien y creemos que vamos a... Jugado contra ellos en pretemporal, en el torneo de ferias, que acabamos empate, pero bueno, tanto ellos como nosotros con muchas probaturas, entonces no tiene nada que ver con el partido de Liga. Ya llevan varias semanas parada y también de hecho varios jugadores para hacer carga de minutos de cara también al partido importante la próxima semana contra Unionistas. ¿Dónde vais a jugar el próximo partido? El próximo partido lo tenemos en el Rosa Colorado contra Unionistas. Bueno, pues muchísima suerte y a ver que gane el mejor. Muchas gracias. Y entonces pues me ofrecieron la oportunidad de jugar aquí y cambié un equipo por otro, pero más bien por motivos de estudio y también porque el grupo me aceptó muy bien y yo no tuve ningún problema. ¿Y qué tal? ¿Sientes que hay buena aceptación dentro del grupo? Sí, sí, perfecto. Yo soy nuevo y como si llevar aquí mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Subo a poco ya que Algar Camelot tuvo las ocasiones para llevarse el encuentro. No tiraron ninguna vez a puerta, pero Villa lo metió en propia puerta en una desafortunada acción. El próximo encuentro será este domingo con el importante encuentro ante Unionistas. No te lo pierdas y nos vemos en el Campo Rosa Colorado, la sindical, a partir de las 5 de la tarde. Ergar Camelot Unionistas. Mucha suerte a ambos clubs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!